What's up amigos, gracias por darle play a este video, nos encontramos o me encuentro más bien aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California y hoy es sábado 13 de febrero, ustedes cuando vean este video probablemente ya va a ser San Valentín ya habrá pasado San Valentín, pero estoy ahorita un poco consternado porque como siempre, siempre todo dejo al último y no le compré nada a mi esposa para San Valentín ahora dirán, pues bueno, no hay ningún problema, tú puedes ir a comprarle algo, todavía es sábado, no hay ningún problema, tienes tiempo la cuestión aquí es de que estoy en Mexicali y yo no soy de Mexicali, no conozco donde hay buenos lugares para comprar flores o chocolates, no sé y esa es la cuestión, ahora, aquí está el twist de la historia yo estaba ahorita navegando por las, estaba navegando por Facebook y me apareció una recomendación bueno, me apareció una página de postres que se llama Dulces Ideas Mexicali ahí fue cuando ya vi un pastelito, vi unas rosas, unas rosas con, una rosa con unas media docena de fresas de chocolate cubiertas de chocolate y entonces se me prendió el foco y dije, esa es una excelente idea pues para salir de esta bronca que es la que estoy metido así que me decidí a mandarle su mensaje y amablemente me contestaron súper rápido con el domicilio les pregunté a qué hora cierran, a cuál es el domicilio, me contestaron así que ahorita me dirijo para allá, vamos a ver de qué se trata Dulce Ideas, Dulce Ideas Mexicali y a ver si podemos salir de esta bronca del regalo de San Valentín para mi esposa así que no se despeguen, acompáñenme a ver si puedo conseguir algo digno de mi reina, de la reina de mi corazón vámonos bueno amigos ya encontré aquí el lugar Dulce Ideas aquí en Mexicali, la verdad me van a salvar la vida porque no sabía, no tenía idea que regalarle a mi esposa y como estamos aquí con mis suegros voy a tener la oportunidad de regalar a mi suegra también, así que vamos a ver qué hay adentro ya vi las fotos del Facebook, pero vamos a verlos en vivo a ver qué nos ofrece Dulce Ideas Mexicali se ve muy rico, pero también vamos a ver si nos dejan probar algo para pues, para saber lo que nos estamos llevando acompáñanos, vámonos Buenas tardes, mire, a ver si me puedes sacar un bronconón que traigo hola, buenas tardes mire, hoy es, mañana es 14 de febrero, estamos aquí en visitas en Mexicali y no le he comprado nada a mi esposa para San Valentín mire en Facebook que tienen unas cosas muy bonitas, que se ven muy ricas sí, sí, gracias ¿cree que me puedes sacar el apuro? pues gracias a Dios, tenemos muchas opciones ok puede ser, aquí para empezar tenemos detalles muy pequeñitos, desde 15, 20 pesos hasta algo más grande y personalizado también podemos armarle como un ramo de rosas con fresas cubiertas de chocolate puede ser también un detalle como este, que es que estamos bebiendo mucho ahorita que es una flor con 6, con media docena de fresas cubiertas ya sea pues para una amistad, para la novia, para una amiga, lo que usted necesite, ¿verdad? este, como otra opción, también algo original, estamos armando estas zapatillas de chocolate es 100% chocolate, comestible, comestible y chocolate, comestible y este, y ya las decoramos ya sea con fresas, mire por ejemplo aquí está otra así la vi es cuando entré y me llamó mucho la atención sí, la manejamos en diferentes colores ahora sí, no tienen una en talla 8 no, pero sí, le podemos hacer un par, mire le podemos hacer un par y lo acomodamos en esta cajita y ya leía con zapatos nuevos excelente, mira, para las mujeres que les gustan los zapatos y el chocolate, el regalo perfecto un par de zapatos de chocolate ¿qué tal, eh? está interesante, creativo nunca antes visto por mí hablando de eso de mañana mañana es 14 de febrero ¿qué horarios manejan? bueno, mañana va a estar abierto o no? sí, de hecho normalmente el horario que tenemos aquí es de martes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde es el horario normal pero por esta ocasión vamos a abrir hoy y mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche ok, entonces está a las 9 de la noche para el despistado que no compró nada sí, a alguien que se les ofrezca igual ahí tenemos la página de Facebook, Whatsapp y este puede echarnos una llamadita ¿sabe qué? paso de media hora arméme algo de rosas con fresas, con chocolate y llego por ahí un paquete de emergencia algo es fresco, mucho gusto ¿y qué teléfono pueden marcar para los pedidos? es el 686-176-4198 ok, pues me tomo yo aquí, ya saben les voy a dejar la ubicación y el teléfono aquí en la descripción para si quieren, no nada más en San Valentín están abiertos todo el año y pueden hacer pedidos así que si ya saben, San Valentín, no compraron nada háganle como yo, vénganse para acá ¿tienen algo que pueda, esos pastelitos ¿qué precios tienen? tenemos pastelitos, miren, pequeños personalizados o sea, para alguien, una persona desde 25 pesos algo para compartir de 50 y también como este que es un buen tamaño para compartir se supone que es para 6 personas pero pues ya lo pueden compartir 2, 3, 4 personas y este está en 80 pesos ok, miren, la verdad una persona normal es para compartir pero yo sí me lo como de un solo una sola sentada ¿es ahorita para probarla? ¿me la puedo probar ahorita? claro que sí vamos a probar primero, ¿no? porque pues no le voy a llevar a mi esposa algo que yo no haya probado porque luego se me va a enojar ahora vamos a probar el pastelito este ¿de qué es? ¿chocolate? ¿con mousse de chocolate? sí y riz de chocolate y chispas de chocolate y chispas de chocolate no, entonces sí está bien chocolatoso chispas de chocolate, pastel de chocolate mousse de chocolate y riz de chocolate chequense nada más las capas ahí que se ven ese crunch de las chispas está muy muy bien, muy rico muy rico no me falta mi vasote de leche sí, sí muy rico ah, pues sí me voy a llevar algo y tienen aquí pasteles para todo evento quinceañeras, bautizos quince años, bodas despedida de soltera despedida de soltero de todo, ¿no? de todo de todo cualquier ocasión cualquier ocasión si necesitan un postre un pastel llámenles aquí ya aquí les pongo el número de teléfono para que les den la llamada vengan a su pedido y vengan por él de Bolón Pimpón Papas bueno ya tenemos aquí nuestras flores con fresas con media docena de fresas de chocolate cada una tenemos unos cupcakes unos pastelitos aquí la verdad señora Nelly muchas gracias acaba de salvar mi matrimonio un placer muchas gracias a ti sí, bueno vamos a ya nos vamos a esconder esto porque lo vamos a entregar hasta mañana así que acompáñenme gracias señora Nelly por su atención la verdad buenas recomendaciones me salvó porque no sabía la verdad qué regalar a mi esposa y sabía que si no le regalaba algo se iba a poner fea la situación así que estoy a salvo así que si son del área de Mexicali y andan buscando pues una idea para regalos para postres para pasteles dulces ideas Mexicali es la verdad una excelente excelente opción están ubicados los domicilio los voy a dejar aquí en la descripción pero están ubicados al este de Mexicali entonces si andan si son de estos rumbos o andan por estos rumbos o inclusive si como yo vienen de otras partes les recomiendo que vengan a probarlos no se van a arrepentir díganles que el mojarrín los mandó no se van a arrepentir 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 no se van a arrepentir